Hoy vamos a hablar con Raúl Martínez sobre marketing del humano, un tema bien apasionante, muy interesante y que definitivamente tenemos que tomar nota porque sabemos que en las compañías eso está dando resultado. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Hola, muchas gracias por invitarme a este tema tan apasionante. Marketing del humano, endomarketing, ¿cómo así? Marketing del humano, endomarketing, es un programa que se divide en tres grandes pilares, lo que nosotros llamamos el trípode del marketing del humano. Un primer pilar que son los valores de compra, donde vamos a hablar con el colaborador a través de una investigación de valores de compra, la voz del colaborador. Luego viene una segunda pata de ese trípode que es el endomarketing, el programa de endomarketing como tal que ahora lo podemos ampliar un poco más. Y por último, vamos a hablar de un tema que se llama felicidad en el trabajo. Todo esto está integrado para generar un ambiente laboral adecuado en las organizaciones. Porque definitivamente la principal P es... Las personas, tal y como lo decimos aquí. Cuando tenemos personas competentes, tenemos clientes felices. Partamos de ahí. Perfecto. Y para eso hay un proceso, ¿no? Sí, hay un proceso. Y como lo podemos ver aquí en nuestra presentación, partimos de un macroobjetivo. Un macroobjetivo donde vamos a decir qué queremos alcanzar con ese talento humano, a dónde lo queremos llevar. Esa es como la primera parte. Luego, trabajamos un tema que se llama segmentación. Y a uno le dicen, oíste, ¿cómo así que vamos a trabajar segmentación si eso es más del cliente externo? Y decimos, no, señor. Las personas en las organizaciones son muy distintas porque tienen ciclos de vidas distintas. Y todo lo que tú les das no lo valoran en la misma medida. Por lo tanto, tienes que segmentar tu mercado interno. Claro que sí. Te partimos de unos grandes segmentos. Sobre todo, entender muy bien qué es lo que uno quiere. Esa necesidad interna. Esa necesidad que tienen las personas. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que desea para estar con nosotros más feliz y más contento? Sí, muy bien. Entonces, cuando entendemos esa necesidad, tenemos que empezar a mirar cuáles son las variables determinantes para hacer con ellos un proceso que se llama el de atracción. Y esas cuatro variables que las vamos a ver aquí son muy interesantes. Mira, la primera variable es la variable de personas. Ajá. Esos seres humanos que atienden a otros seres humanos dentro de las organizaciones, que les ayudan en su desarrollo. Entender que esas personas son diferentes, que tienen una segmentación interna, ¿no? Claro. Y eso lo están entendiendo otros. Otros están entendiendo cómo piensan esas otras personas. Ajá. Hay otra variable muy determinante que la podemos ver aquí y es la variable del producto. Esa variable del producto hace que yo coja los beneficios y los entregue a la medida de esos segmentos que nosotros establecimos ahora. Y es súper linda. Yo tengo que buscar productos emocionales, pero también productos racionales. Los que me hagan sentir momentos memorables, pero otros que me hagan sentir, bueno, compensado de alguna manera física. Ajá. Si miras, hay otra variable que se llama la de procesos. Y en procesos vamos a ver que hay unos, hay dos tipos de procesos. Los que nosotros llamamos los procesos memorables, unos procesos que nos hacen... Procesos de satisfacción, ¿no? Exacto. De alta satisfacción. Que me dejan feliz de estar en esta compañía. Pero que a la vez, en un momento determinado, se pueden volver memorables. Para mí, inolvidables. De esos que yo digo, yo no me voy de aquí porque me siento absoluta y totalmente feliz. Yo no me voy de aquí. Y por último viene un tema que es el tema comunicacional. Te lo voy a resumir en una palabra. La marca empleador. ¿Cuál es la marca empleador que vos quieres dejar grafada en la mente de ese colaborador? Y viene un programa de desarrollo de marca interna. Una matriz, ¿no? Que ustedes ya... Y se elabora una matriz donde uno trabaja un tema de diferenciación, donde trabaja un tema de valores de marca interno, programas internos que necesiten marca. Perfecto. Vamos hasta ahí con nuestro programa. Ajá. Muy bien. Ahora, viene un tema que nos inquieta mucho en las compañías y es... ¿Cómo los conservo? ¿Cómo los conservo? La gran pregunta. Y más porque ahora, pues uno hace unos años decía que la gente entraba a una compañía y se quedaba años allá, se jubilaba allá. Hoy no es tan fácil. Las personas que están egresando hoy de las universidades tienen un mundo ancho y ajeno. Y a una compañía le sale muy costoso reemplazar el recurso humano. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo retengo? Y en esa retención entran a jugar también otras variables muy interesantes. Una, el conocimiento del colaborador. ¿Vos qué conoces de él? Hacer el CRM interno. Así como tenemos CRM para el cliente externo, el CRM interno. Quienes son, qué hacen. Qué hacen, qué les gusta, dónde lo hacen, cómo es su grupo familiar. Tener toda una matriz con información clave del cliente, la hoja de vida del empleado. Y viene otra variable que es la que hablábamos al principio, pero que la tengo que estar haciendo de manera permanente y son los valores de compra. El que valora de esta relación. Sí, yo lo hice en un principio para ver el que tenía para poder construir el programa, pero esos valores de compra los tengo que estar chequeando de manera permanente. Tengo que hacer un chequeo permanente. Y ya viene por último un tema, un tema que es muy importante, que es una variable que se llama la variable de servicio. O sea, crear una cultura interna de servicio. ¿Viste cómo así? ¿Eso solamente es para el cliente externo? No, no, señor. Eso también se aplica al cliente interno. Tienes que darle un servicio gratificante a ese cliente interno. ¿Cómo es que realmente hay agilidad, proactividad, recursividad y amabilidad? Es lo que llamamos nosotros el APRA del servicio, el modelo APRA del servicio. Perfecto. Porque realmente ahí es donde logramos como fidelizar a ese cliente interno. Pero además ustedes tienen un tema bien interesante. Yo sé que el tiempo es corto, pero qué bueno que nos explicaran un poco el tema de la prueba ácida. Ok. Resulta que cuando uno hace un programa de endomarketing, resultan muchísimas ideas en todas esas variables que vimos. En esa variable de personas, de procesos, de marca, todas esas variables que vimos. Y todo tú no lo puedes ejecutar porque las compañías tienen recursos humanos y financieros y de tiempo limitado. Tres maticas bien regaditas le dicen a vos. De acuerdo. Coja sus tres grandes victorias tempranas, sus seis grandes victorias tempranas. Y las priorizamos desde el impacto y desde la viabilidad. Punto. Y a partir de eso ya sí viene el plan de acción. Un plan de acción. Juicioso, con un responsable, con un objetivo y con unos tiempos. Y quedaste con un plan perfectamente enarmado. Porque definitivamente si no lo tenemos claro, no hay resultados. No vamos a llegar. No vamos a llegar a ningún lado. Muy bien. Hicimos esto, Paola. Y ya digamos, para concluir, queda un tema en el aire que es la felicidad en el trabajo. Y la felicidad en el trabajo es un tema compartido. Es un tema compartido entre el colaborador, entre el equipo de trabajo y entre la compañía. Y ahí trabajamos un tema muy lindo y es, ¿cuáles son tus detonantes de felicidad individuales? Determinalos, establecelos. ¿Cuáles son los detonantes de felicidad grupales? ¿Y cuáles son los detonantes de felicidad corporativos? Tienes eso claro y lo que vas a lograr son equipos de trabajo comprometidos, felices y que le van a entregar esa felicidad a los gentes para que los clientes jueces se queden conmigo. Ese es el trabajo que hacemos con la gente, Paola. Un trabajo maravilloso. De verdad, Raúl, que muchísimas gracias. Es todo un paso a paso que usted nos ha compartido hoy. Cómo de la mano llevan a los clientes para que vayan encontrando ese marketing del humano y que realmente sea un beneficio tanto para el colaborador como para la compañía. Sí, Paola. Muchas gracias. A ti. Que estén muy bien. Que estés negocios. Ya regresamos.